Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender de la experiencia. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo no soy una experta en fútbol, esa es la verdad. Simplemente observo, pero desafortunadamente ayer, a pesar de querer ver, tener éxito, de que Amaranto Perea, una persona nueva, un hombre nuevo, tuviera éxito en lo que estaba haciendo, ayer sentí como que el equipo no ha aprendido o el técnico no ha aprendido. Los dos no han aprendido de las experiencias anteriores, sigue el junior comenzando lento y después esforzándose en el segundo tiempo, los cambios inapropiados. Y digo, bueno, ¿qué más quisiéramos que se pudiera desarrollar la idea que Amaranto tiene? Pero yo creo que la experiencia a veces te cobra un peaje, te cobra una cuota. Y desafortunadamente tal vez el hecho de él querer sobresalir, llevar a cabo una idea que él tiene y no escuchar de pronto algunas sugerencias, le está afectando.